¿Qué tal? Bienvenidos, gracias por acompañarnos en este espacio informativo de noticias LPTV correspondiente a este lunes 20 de julio del año 2015. A continuación les presentamos las informaciones más destacadas de este día. Un día lleno de amor. El repetitivo discurso de amor, paz, hermandad, fraternidad y unidad del gobierno orteguista no hace eco en sus fieles simpatizantes. Así quedó demostrado este 19 de julio en la plaza donde se elogiaba la figura del inconstitucional presidente Daniel Ortega. Y es que por más que sonaba la nueva canción de campaña en la plaza, la juventud sandinista se repartía entre sí, amor a golpes y patadas. Y como dijo la abuela, hay que aprender a escucharnos, la vida es más linda La juventud nicaragüense dispuesta siempre a movilizarnos, a movernos con la fuerza de la fe y el amor con la fortaleza de los valientes Pese a que los altercados ocurrieron a escasos metros de la tarima principal ningún oficial de policía detuvo a ningún simpatizante orteguista pues no sabían si ejercer o no su autoridad Con el objetivo de beneficiar a más niños y niñas con enfermedades cardiovasculares la Fundación Corazón Abierto realizó un ablatón en Managua para dar a conocer su labor y recaudar fondos Más que todo es conocer, danos a conocer, que la población nos conozca que sepa dónde estamos, qué hacemos y que también nos apoye porque lógicamente parte de la actividad, el objetivo principal es recaudar fondos porque nosotros, como te digo, la mayoría de los casos que se operan la Fundación asume los costos de cada cirugía Hay niños que por su complejidad la afectación que tienen dentro del corazón puede llevarlo a la muerte en los primeros años de vida pues en su fase de preescolar o incluso en la época de recién nacido pueden morirse ¿Cuánto tiempo dura un procedimiento quirúrgico a corazón abierto? Una cirugía a corazón abierto puede durar desde 3 horas hasta 5 horas máximo va a depender de la complejidad del problema realmente ¿Qué tanto es el costo de una cirugía de tamaño? Una cirugía a nosotros anda costando aproximadamente entre 5 mil, 7 mil dólares Según estimaciones de organizaciones mundiales de salud aproximadamente un 5% de la natalidad de cada país padece de este tipo de patologías Él tenía un defecto congénito en una de las arterias del corazón y nos dio al principio mucho temor como padres, por supuesto pero gracias a Dios logramos encontrar al doctor Duarte, el cardiólogo junto con el doctor Hernández valoraron y consideraron que era necesario hacer una cirugía nos preparamos y el niño se recuperó por completo La bandera cubana ya ondea en la nueva embajada de la isla en Washington Último gesto simbólico del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países El mismo pabellón flameaba hace 54 años en la sede diplomática cuando ambos países rompieron sus relaciones El canciller Bruno Rodríguez, el primer jefe de la diplomacia cubana en visitar Washington en cinco décadas presidió la ceremonia Con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas a vivir como buenos vecinos sobre la base del respeto mutuo Ambos países restablecieron este lunes relaciones y los responsables de su diplomacia dieron una conferencia de prensa conjunta en la que el representante cubano fue claro en los reclamos de su gobierno Hemos insistido en que el levantamiento total del bloqueo es esencial para avanzar hacia la normalización de las relaciones bilaterales así como la devolución del territorio ocupado ilegalmente en Guantánamo y el pleno respeto a la soberanía de Cuba así como la compensación a nuestro pueblo por daños humanos y económicos Kerry por su parte respondió que la base de Guantánamo no está en discusión y que el proceso que comienzan será largo, complejo y lleno de frustraciones Gracias por haberse informado con este micro noticiero de Noticias LPTV correspondiente a este lunes 20 de julio Recuerde que mañana a las seis en punto de la tarde estamos completamente en vivo informándole de todo el acontecer nacional e internacional Gracias por ver el video